Y esta es una especipa más de mi carnal Hugo Publicidades Martínez Quiero, tú me miras y sé que te quiero Yo me enredo en tu pelo y te quiero En tus manos yo siento calor de ti Y de esta vida misma Quiero, cuando te amo yo sé que te quiero Soy un juego que llega hasta el cielo Te juro y te siento y ya Somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados De un amor, un sal en mi caro Al soñar vamos poco a poco Encerrando el mundo entre la mano Somos dos, dos enamorados Que se dan todo con el alma Viento y mar, furia ensatada Que al final se funden en el alma Siempre con el grito de guerra Sorocito, 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 sorocito negra ¡Oyelo! Y esto se va hasta New Jersey Para que la goce mi carnal Diego Ramírez con el grupo Con mucho sentimiento Con mucho sentimiento Yo me enredo en tu pelo Y te quiero En tus manos yo siento calor de ti Y de esta vida misma Quiero, cuando te amo yo sé que te quiero Soy un juego que llega hasta el cielo Te juro y te siento y ya Somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados De un amor, un sal en mi caro Al soñar vamos poco a poco Encerrando el mundo entre la mano Somos dos, dos enamorados Que se dan todo con el alma Viento y mar, furia ensatada Que al final se funden en el alma Somos dos, dos enamorados De un amor, un sal en mi caro Al soñar vamos poco a poco Encerrando el mundo entre la mano Y esta es una más Leyendas de la organización Leyendas de los éxitos